La bienvenida a todos amigos y amigas Estamos en Life is Strange Episodio final Este chabón es como cuando una pesadilla Que te despertas y se dice la pesadilla No puedo volver Aunque viene el tornado ahora Y claro, con el tornado Va a estar en problemas No se puede abarcar todo Es el efecto mariposa Como lo dijo la película de Ashton Kutcher No Tengo que volver en el tiempo Ay, déjale, que no muera Y eso ¿Quién viene? Viene a salvarme, Chloe Está clarísimo No Ay, no Agarra la arma, boludo Lo mató No Tengo que retroceder, Vegeta ¿Puedo pedirte un último favor? Retrocedí hasta el final A ver, me das un poquito de agua, Che Tengo la cabeza Me lo humedecen Y ahora viene el tipo Y ahora David, watch out David, watch out ¿Cómo lo has sabido? Bueno, perdió el arma Y ahora Empujar A ver, le empujo esto Le tiro el agua Uh, vaciló, ¿eh? ¿Viste el cachetizo que le dio ahí? El chabón era militar, o sea Vaciló Uy, no me... ¡No! ¡No! ¿Está rápido? ¿Se muere el chabón? Ni agonizó ¡Coge esa botella! Ah, es un idiota el chabón Estirar No vas a hacer que pare Si estiró esto Oh, le tiró el coso Vaciló, vaciló Amigo Ya está Y así se soluciona todo ¿Estás bien? Un chabón terminó siendo un buen tipo Una de plot twists Increíble Gracias por tus bigotes, hermano Pero rompele el ojo El ojo Tenemos que ir a salvar a Chloe, chicos ¿Decir la verdad? ¿O esconder la verdad? Vamos a hacer que sepa la verdad Nos salgo la vida Tiene que saberlo Chloe es... Es... Mierda ¿Qué? ¿Murió? Ah, claro, murió, boludo No ¿Y no puedo usar la selfie que se sacó con el novio? Nunca he dicho a Chloe Que yo... Dios mío Que la amaba Lo va a cagar a Dios Uno solo Yo le iba a ser el cargador Ese hijo de mi puta No, mentira, chicos No, lo hagan en sus casas Yo le tenía un rajo ni idea ¿De dónde sangraba? Yo voy a tratar de... No hacer que lo mate al tipo, ¿no? Vamos a esconder la verdad Me había sacado una foto con mi noviecito Creo que metiéndome en esa foto puedo salvar a Chloe Es la única forma igual Pero creo que se puede Warren ¿Me escuchas? Sí No importa Escucha ¿Tienes esa foto que tomaste la noche en el parqueño? Sí ¿Pero por qué? No fue tan grande Sí, es Y yo lo quiero ¿Dónde estás? Estoy en el Dinos de Two Whales Estoy en mi camino Vamos, eso es locura Ya fue Tengo que ir en coche ¿De verdad? Alto coche tenía el chabón, ¿eh? Bien, arrancamos Y nos vamos de este lugar ¿Tienes una nueva mensaje? Max, es... Es Nathan I... I just wanted to say I'm sorry I didn't want to hurt Kate Or Rachel Or... I didn't want to hurt anybody Era un pobre idiota nada más Era un pobre idiota Se la buscó también, se la buscó Pero lo usaron, no podés culparlo Ese no es nuestro coche, ¿no? No ¿Qué hace un coche ahí, me querés explicar? Alta tormenta, amigo Una vez que podés tener un coche así Sin tener ningún problema moral Y tenés este tornado al lado ¿Te das cuenta qué feo que es el mundo? Qué injusto que es ¿Te das cuenta? Si había muerto gente, el chabón le preocupaba el coche, viste A ver, vamos a ver qué pasó No, tengo que salvarlo a este chabón ¡Evan! A ver, estaría bueno grabar esto para YouTube Se murió Ay, Dios mío, no puedo ver esto No puedo ver esto Chicos Esto es para gente fuerte de corazón Porque esto te pone mal Te pone mal, eh Vamos a activar la caja de fusibles Y ya está Llega Mira, ahí tenés El agüita Se soluciona todo Ese muere electrocutado el chabón ¿Qué? 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 Para, tiene que haber alguna forma de salvarlo Ya fue Te moriste electrocutado Mal ahí, perro Vamos a ver Mal ahí, perro Pobre chabón, ¿no? O sea, este pescador Si yo a lo mejor entraba en ese negocio Antes A lo mejor lo salvaba Fuaba Si lo hace fuego, amigo Vamos a ver lo que sé Sí, parecía rarito el fuego Vamos a usar esta arena ¿Qué es esto? Arena Listo Una pala Le ponemos la arena acá Y no pasa el fuego Está bloqueado Otra forma de entrar al restaurante Ay, mirá el perito Qué lindo No, que no se muera el perro Por favor Mirá ¿Querés que se muera este chabón? Pero el perro no Por favor, el perro no A ver, vamos a entrar Por la puerta de atrás Como le gusta a muchos Evacuación Evacuar lo que va a hacer Este chabón Cuando vea a la gente Uy, mirá Este es el drogadicto ¿Cómo vas a ver venir un tornado? Es ilógico lo que dice el tipo Escuchame, guachín ¿Me das la fotito? ¿La fotito? ¿La fotito querés? Es estúpido el chabón Mira, dale un beso Y vas a ver como te da Lo que vos quieras Lo que nunca hiciste en el parque Tengo una visión En la clase de Jefferson De un tornado Destruyendo Arcadia Bay Fui al baño Y vi a mi amigo Chloe Seguro por Nathan Prescott ¿Estás conmigo hasta ahora? Ok, le voy a explicar todo ¿Yo empecé la tormenta O asesinó a Chloe? Si le digo que empecé la tormenta Me dice ¡Nah! ¡Caludo! Así que le voy a decir Que asesinó a Chloe ¿Vale a la foto? Lo sé Y por eso merezco Que me des la maldita foto Matame a Benson Pero dame la foto Si, es re raro El destino está escrito Totalmente obvio Y creo que es para ti Para descubrir por qué Bueno, muchas gracias ¿Me das la maldita foto? Gracias Jesús Media hora hablando Besalo 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 Me encantan los besos Encima es súper sexy Fue ese beso Fue como Guau Guau Muy bueno Muy bueno Muy bueno eso Corto Intenso Una belleza Hay que confiar en el corazón de la fotografía Che Guau Y viajamos al pasado Al momento en el que los chabones se sacan una foto Salvemosle la vida a Chloe Salvemosle la vida al mundo Hay que comenzarla I guess you need to talk No worries It's all good I'm glad you're with me too Whats going on Max? We have to find Nathan right now Chloe wait listen I can walk in listen okay? Stop in listen for once Fine Max I'm listening Chloe You can't go in that party You're going to You're gonna die if you do You used your powers right And you fucked around with time and I died Si Ha ha Si Se va a morir Nathan está muerto, grita Oh, vacilo Si A David le importas ¿Te acordas que dijo? Y nunca le pude decir que ¿Te acuerdas cuando se rompió en mi habitación? Debería haber visto como desesperado era cuando Llegué a él y le dijo que no murió Nos decimos todo Incluso que Victoria está en peligro Ok Estás allí tanto Creo que Max Entonces, escucha En unos minutos, no sé si esto sucedió Nada Nos tenemos que estar en tu habitación Y hacer nada Y luego explicamos todo a David Y finalmente lo dejamos hacer su trabajo Tienes que decirme exactamente lo que hice Y lo dije justo ahora Solo... Explique que viajé a través de tiempo usando la foto ¿Me crees? ¿Me? Yo siempre te acredito, Chloe Ay, qué tiernos Me salvarán al mundo Tengo miedo de lo que pueda llegar a pasar Ok, Chloe entonces finalmente no murió Eso lo solucionamos por lo menos Lo capturaron al tipo, muy bien Ni nos dimos el beso con ese chabón Sino que estuvimos juntas en el tornado Y acá viene la posta Estamos en el tornado, chicos No, no, no Mira, muchas veces ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu viaje, chato? ¡Claro! ¡Oh, estás vivo! ¡Estás vivo! ¡Nos dos! Tengo mucho que traer a ti, Chloe ¡Hoy! ¡Hoy, realmente ha funcionado! Tu no pidiste nada de esto Pero lo hizo Tu tienes que aceptar ¿Cómo eres? Tal vez me haré Lo que sea O algo Me dejó No sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Por atrás te gusta Qué grande Rachel vaciló Nosotros nos dejamos Rachel a Amber Ahora me lo haría de todo lo que hubiera Nos dejamos la fiesta y esperamos que Jefferson no nos encontró Por una vez me hubiera feliz que vivía en una deuda real La est�ia se escribe, te dicen que estaríamos seguros con la luz Chloe, mira, la est�ia se más grande ahora Se llega más cerca No puedo creer esto real Esto está pasando debido a mí Beleza, te déjame quemar, ¿no? Ok, ya hemos pagado nuestras dos ya en eso. La luz luz está fuera de camino del tornado. ¡Vamos! Hay que ir al pan, amigos. Ay, debe estar sangrando como la santa. Ay, no, se desmayó. Ay, no. Alfred Hitchcock, famosamente llamó el filme, Little Pieces de Time. Estoy de vuelta en clase. ¿Qué diablos? Estas piezas de tiempo pueden nos enfriar en nuestra gloria y tengo que escuchar esta lectura de Jefferson de nuevo. Esto podría ser malo. Ay. Ahora, ¿puedes darme un ejemplo de un fotógrafo que perfectamente capturó... Estoy de vuelta en un loop de tiempo? No hay problema, ni. Buehler. Diane Arbus. Están calma y no se preocupen. ¿Por qué Arbus? Ya.